Muy buenas tardes Panamá, sean todos bienvenidos a Calle 7 Teens. El día de ayer quedaron cosas por resolver y por eso vamos a ir directamente a esa nominación que quedó pendiente. Les recuerdo que la Furia Roja tuvo una barrida. Se llevó el día en ambas competencias, así que quedó una chica nominada y un chico nominado y los conoceremos a continuación. Señores, bueno, quiero comentar a todos ustedes. Como usted sabe, Wanda, Vanessa anda por allá por Honduras, ¿no? Ya llegó. Ya llegó. Pero anda mala. Sí, estaba boxeando por allá, está toda hinchada, no pudo tenerlo porque no iba a estar con nosotros. Lo cierto es que hoy estamos celebrando algo importante, señor Wanda. Quiero que sepa que yo hice la labor. Oye, parece que no tengo... A ver, uno, dos. La apagaron, no lo quería que hablara, Ramiro. Me hicieron... Venga, por acá, a ver qué sucede. Me hicieron macaluzia, loco. Yo estaba hablando aquí como un papagayo y nadie me escuchaba. Bueno, lo que estaba hablando yo, señor Juan David, es que hoy pasa algo importante. Acá en el estudio resulta que hoy está de cumpleaños alguien especial y yo ya le tengo su regalo. Le voy a regalar un auto cero kilómetros, miren. ¿De verdad? Totalmente, un auto de juguete. ¡La niña Ana Horna! ¡Está de cumpleaños! ¡Muy bien! Ahí está, competidora del Teens. ¿Sí? No, ella es la directora técnica. Pensé que le ibas a regalar unos zancos. No, no, no. Ella le vamos a regalar unos buenos tacones. ¿Cómo está, Ana? Unos buenos tacones, pero no me mires las zapatillas. Sí, está muy bien. ¿Cómo le va? ¡Felicidades! Gracias. Por fin, 18 años. ¿Qué se siente? Al fin, yo estoy súper contenta porque ya al final voy a poder sacar mi cédula y a poco me dijo que iba a poder manejar. Usted está más vieja que el viento. Está haciendo papeles. Lo que pasa es que está chiquisita. Oye. Me han consentido muchísimo. Me trajeron un montón de chocolate. ¿De verdad? Ahí está. Los pelados le regalaron chocolate. Muy bien. Como la quieren, ¿ah? Sí, claro, claro. Es que bueno, para mi amiga Ana, vaya, con una barra de chocolate es más que suficiente. Suficiente, alcanza. Y le queda para toda la semana. Claro, claro, claro. Pero bueno, Ramiro, viene el momento de la nominación, así que el equipo amarillo va a tener que decidir su chica y el chico nominados que quedaron pendientes el día de ayer. Este es el momento. Creo que ya se reunieron con su directora técnica, Mónica Lía, así que adelante. Los micrófonos son suyos. Buenas tardes, Panamá. Bueno, ayer lo hicimos muy bien. Queríamos hasta el final, nadie puede decir que no. Y bueno, solo faltaba yo por nominación, así que me autonomino. Por un tema de rotación, entonces va Belmaris, sería la nominada del día de ayer. Y veremos quién es el chico ahora que toma la batuta, por ponerlo así, y se sacrifica. A ver, se acerca por acá. Adelante. Buenas tardes, Panamá. Autonomino. Autonominación y parece ser una decisión ya tomada por el equipo, entonces. Y ahora vamos justamente a competir, señor Juan David, porque tenemos dos nominaciones más en juego. Así que a posiciones, muchachos. Vamos a iniciar con la competencia acá en Calle 7 Teams. El equipo rojo y el equipo amarillo se preparan. Gracias.